Así es, hemos adquirido las vacunas, como se había prometido allá hace 3, 4 meses o un poco más, cuando estábamos en el tema del dengue, con el intendente se decidió vacunar a los chicos de 4 a 14 años. En función de eso hemos conseguido ya el primer lote de vacunas que se van a aplicar según la modalidad que nosotros en su momento ya explicamos, que la reitero, son niños de 4 a 14 años que no tengan cobertura social y que estén inscritos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Nosotros estamos haciendo ese padrón y vamos a ir avisándoles a los papás de estos niños para que se coloque la vacuna y se va a hacer en los primeros días del mes próximo. No, no, es para los niños que tienen la enfermedad, por eso tiene que estar registrado en el sistema de que tuvieron dengue. Está enfocado en principio en ese tarde, en esa edad, de 4 a 14 años, porque consideramos que los niños son, ha habido bastantes niños con infección de dengue y que son los que menos se protegen. Ya la provincia, que en ese momento cuando nosotros tomamos esa decisión no había nada decidido, la provincia va a vacunar desde los 15 hasta los 59 años, entonces bueno, nosotros es como que nos adelantamos, pero enfocamos a esa edad y ahora con lo que va a hacer la provincia complementa, digamos. Está bien que la provincia va a vacunar desde 15 hasta 59 años, al equipo de salud público-privado y a las personas que hayan tenido dengue con 24 horas de internación y que estén inscritas, por supuesto, también en el sistema de vigilancia. No, sí, yo estamos trabajando, empezamos con una campaña de sensibilización para informar, queremos empezar a que la gente tome conciencia de que esto, la vacuna es una herramienta más. Además, nosotros apuntamos a esta edad, todo aquel que se la pueda poner, lo sugiero que se coloque la vacuna, pero es una herramienta más, evita la forma grave de la enfermedad, pero no es que es la solución. La solución verdadera, o la más importante, no la verdadera, es que nosotros sigamos haciendo el descacharreo. La palabra esa la voy a repetir el cansancio, hoy se usa el ordenamiento ambiental como definición, pero tiene que ver con lo que es el descacharreo y que si no lo trabajamos toda la comunidad conjuntamente, no vamos a sacar los nichos, los nidos donde están los huevos, los mosquitos y apenas vaya un poco de calor y una lluvia, van a aparecer nuevamente y con el antecedente de haber tenido la enfermedad y cómo fue, como ya saben, al principio de este año, fin del anterior, vamos a volver a tener problemas.